Música 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 Como pueden ver, ese señor que está ahí adentro, es uno de los que está acabando aquí en la área de Mercado robándose motores. Se ha llevado aproximadamente como siete motores, no tiene jaito. Hoy lo incestetamos robando su motor y cuando estábamos con él, llegó la autoridad y no pasó nada. Está ahí detenido para ver qué medidas toma la autoridad. Gracias por ver el video.